muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tener todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de alias precios que tenemos ya nueva promoción marcas pero navidad una navidad para enmarcar y viene además también cargaditas de cupones en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí hasta la página principal hasta la landing page de la campaña vale vamos a tener pues un poquito todo entrega gratis desde españa en unos siete días al precio más bajo bueno un poco todo vale echarle un vistacillo porque tenemos absolutamente todo y nos puede venir de maravilla para esos regalos navideños además venimos cargado con todo esto que tenemos aquí promoción de aliexpress una navidad para embarcar celebra la navidad con nosotros hasta el 80% calentamiento del 11 al 13 ya sabéis el calentamiento es un poco cuando empiezan ya las primeras ofertillas ahí los primeros descuentos tal y a la venta que es ya y el colofón va a durar del 13 al 16 de diciembre página de destino que es la que os he puesto a vosotros productos destacado en la pestaña navidad new y códigos bueno pues si tenemos algunos códigos vale harbo 3 son para marcas vale son para marcar harbro marca online dor al b que imagino que será ahora b para super sim fire y 5 en fin ahí tenemos algunos cubos citó muy interesante los tendréis también la descripción del vídeo para que podáis aprovecharlos y de esta manera pues tener unos mayores descuentos a la hora de comprar en aliexpress y luego para nuevos usuarios recordaros que siempre tenemos esos tres cupones en función de la primera compra que yo creo que son muy pero que tengo interesantes vale y nada más que añadir la verdad si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudo encantadísimo nada más que añadir si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós